Y es un gusto que podamos conversar de una de las cuestiones que me parece centrales y muy constitutivas de nuestra historia reciente, por llamarlo de alguna manera. Con Adriana y con Bruno, dos de los que han investigado en serio la cuestión. Y con la pregunta inicial de este sintagma que suena tan raro, desaparición y democracia. Estos dos términos que muchos imaginaron saldados en la postdictadura y que sin embargo vuelven como un eterno retorno terrible. Y creo que sería interesante poder conversar sobre la génesis, sobre los mecanismos, sobre hipótesis que puedan arrojar ustedes en torno a los sentidos posibles de la desaparición de personas en democracia a manos de las fuerzas de seguridad. En ese sentido sería interesante por ahí preguntarles cómo investigan, por dónde le entran el problema, dónde ubican, cuál es la genealogía que ustedes ubican. Bueno, ante todo, ¿qué tal? Gracias. Un honor estar presente acá con ustedes. Yo también creo que es necesario hablar y decir las cosas por su nombre. Me agarro de lo primero que decías de las palabras, desaparición y democracia. Durante los primeros meses de la democracia, todo tipo de violación a los derechos humanos que se cometía por ahí en una comisaría, los organismos no lo veían. Estaban muy enfocados en lo que había sido el genocidio y en preparar lo que después sería el juzgamiento. No es una crítica, sino que simplemente el foco estaba puesto como en otro lado. Los abogados que fundaron la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional tuvieron debates en aquellos días como para decir, no, miren, se les está yendo la mano también ahora en algunos lugares. Y de hecho, a los 14 días de asumido Alfonsín, desaparece José Luis Franco, un chico de 23 años, en Rosario. Al año, Lito Gutiérrez en el sur, en Neuquén. Entonces, como vos decís, estos episodios pasaban, pero todavía no se los nombraba. Hubo que esperar, hubo que esperar bastante, hubo que hacer como un trabajo muy intenso, me parece, al interior de las organizaciones que denunciaban esto. Y me parece que a partir del 2006, con la desaparición de Jorge Julio López, ahí es como que era imposible denominarlos de otra manera. Algo así como que los desaparecidos hasta ese momento eran los de la dictadura. No se podía desaparecer en democracia. Porque la verdad que sonaba inconcebible, pero sin embargo sucedía. Y vos me preguntabas por los mecanismos y las genealogías. A mí me resultó muy orientador de la tarea, precisamente el listado que elaboró la Correpi. Ellos hacen un archivo anual de víctimas, registro de casos de todas las víctimas, de lo que se llama violencia institucional, dicen uno, represión estatal, dicen otros. Tomando gatillo fácil, muertes en comisarías, muertes en cárceles. Pero tenían desagregado, yo conversé largamente con María del Carmen Verdú, que además escribió el prólogo de mi libro. Ah, perdón, además que venís con un libro abajo del brazo. Venimos con desaparecer en democracia. Y por suerte Correpi tenía ya desagregado el listado de desapariciones. De una manera muy prolija están los nombres, está la edad de la víctima, el lugar donde ocurrió, la provincia, los imputados y una breve reseña de la situación. Con lo cual tuve el camino allanado, si se quiere. Y en ese listado están desde José Luis Franco, pasando por López, pasando por Brú, Andrés Núñez, Osvaldo Sivak. Poca gente sabe que Sivak estuvo desaparecido en la dictadura y fue un desaparecido de la democracia. Si bien es otra modalidad, pero bueno, fue un secuestro extorsivo llevado adelante por policías. Ahí Carlos Juvenal en ese punto, hago un pequeño paréntesis, dice, claro, porque ellos habían aprendido cómo era el mecanismo vinculado al dinero. Y lo habían aprendido, recordemos, las patotas, por supuesto, en la dictadura en forma mucho más sistemática y propiciada por el Estado de facto, por el gobierno de facto, hacían esto, saqueaban a las víctimas porque también había que robar para tener recursos y después para ellos. Sabemos que se han enriquecido, ¿cuántos? Radice, Acosta, etc. Entonces ahí estaban todos y también había un montón que no sabíamos nada. Incluso yo encontré casos de los que nunca había escuchado. Entonces me pareció eso, un buen punto de partida. A los casos más conocidos yo les agregué la labor que yo llevaba ya desarrollada para la cobertura de Página 12, como el caso de López y de Santiago Maldonado. Y después armé un equipo de investigación con gente que me ayudó para los casos de La Plata, para los casos de La Patagonia. Agregamos 12 desaparecidos originarios que no están en el listado de Correpi, así que lo ampliamos un poco. Y también los casos de Mendoza. Eso fue un poco la forma para avanzar en esto y darle un cuerpo. No sé si contesté tu pregunta. No, no, no. Igual, de todos modos, la idea es conversar y por ahí, en este caso, a diferencia de otros, pensando en la cosa donde por ahí yo tengo una intervención más a la par, en este caso me parece que vale la pena que sean escuchados un poco los laburos de ustedes. Me acordaba de alguna vez, Bruno, diciéndome de los milicos, además de asesinos eran chorros. Sí, porque además en ese caso eran funcionarios del Estado. O sea, los secuestros los hacían con dinero del Estado, igual que ahora. Son todos funcionarios estatales que dentro de unos años van a estar con una jubilación estatal, después de cometer estos litros. Necesito acordarlo de SIVAC porque a SIVAC lo secuestran la dictadura, una patota. SIVAC libera en la zona el Ejército. Un patrullero se equivoca y no la libera y lo protege. SIVAC contrata a ese policía para que sea su custodio y ese es el policía del secuestro en democracia. Roberto Buletti. Claro. Roberto Buletti. Pero igual tenemos varios financistas secuestrados en la dictadura. Bueno, nosotros registramos 150 empresarios, banqueros sin financistas, no secuestrados por motivos políticos, sino simplemente para desapoderarlos de todos sus bienes. Muchísimos secuestros extorsivos. Secuestros hasta de un día. Blanco y Koldovsky son los dos financistas que son secuestrados. Sisle y Bufano son los responsables. Ahora se reabrió la causa por el informe nuestro del 2013. Se reaviva en ese momento, se cierra, ahora se volvió a abrir. Recordemos el informe al que se refiere Bruno es... Sistema financiero y distante. Bruno dentro de la Oficina de Derechos Humanos, que se abrió dentro de la Comisión Nacional de Valores, un laburo de investigación sobre el comportamiento de ese organismo público en tiempos de dictadura. Y cómo colaboró, pasando información al ejército y a la policía bancaria para el secuestro de empresarios, banqueros y financistas. O sea, una oficina pública que tiene información de empresarios se la entrega a las fuerzas de seguridad para armar causas y facilitar los interrogatorios en los secuestros. Pero me acordé de Blanco y Koldovsky porque también son dos financistas, los secuestran a los dos, las fuerzas de seguridad. A uno lo dejan ir y le dicen, anda a buscar la plata, nos quedamos con este. Así fue el operativo. Digo, todos funcionarios del Estado. Y pensando en esto de la desaparición en democracia, y esto que decías antes, los desaparecidos son los de la dictadura, la democracia es inaudible para las fuerzas políticas, para los organismos, para el mismo Estado, para la militancia. Cuando digo inaudible es, no lo quiero escuchar. No quiero escucharlo. No, no, no. Desaparecidos son los compañeros de la dictadura. Estos son otros casos. Y ahí es donde se pone muy complicado el tema para investigarlo, incluso para encontrar aliados y aliadas en función de mejorar esta situación y que no vuelva a suceder. La forma inaudible de relacionar un término a partir del lenguaje hace que haya muchas trabas hoy para desentrañar lo que es la desaparición. Y ¿sabés qué pensaba también? El delito de desaparición forzada en la Argentina no estuvo tipificado en el Código Penal hasta el 2011. Bueno, vos lo tratás ahí en tu libro, que hasta ahora es el libro más completo que hay sobre desaparición forzada en la democracia. Tiene todos los datos, todo lo que hace falta. Y la lista completa. Son casi 200 casos al día de hoy. Así es. Me llamó la atención en tu libro la cantidad, haciendo un promedio, no en puntos porcentuales, sino en cantidades, 5 desaparecidos por año no importa el gobierno, 5 por año, 6, 6 por año. 5 en el gobierno de Macri. Ahí baja un poquito. Casi un 20%. No es menor. Tal vez sea porque la represión fue más abierta. Eso es una hipótesis. Pero es muy interesante. Ahora, no varía Alfonsín, Néstor, Cristina, de la Rúa, Dualde. Aparte vos los separás, gobierno de la Alianza, los 10 presidentes que hubo en el 2001. Tal cual. Y digo, es impresionante la constante de ese trabajo de las fuerzas de seguridad. Que vuelvo con esto porque no quería perderme de esto. Argentina, a partir de la experiencia de la desaparición forzada, de la dictadura de la desaparición de personas, muy tempranamente adhiera al Pacto de San José de Costa Rica, que es la Convención sobre Derechos Humanos Interamericana, que se conoce como Pacto de San José. En el 84 aprueba la convención por ley, pero no le da rango constitucional hasta mucho después. Lo cual no es lo mismo. Vos podés aprobar una ley y te avenís a los protocolos internacionales, pero no son de aplicabilidad hasta que no le da jerarquía constitucional al Pacto. No es lo mismo aprobarlo que darle jerarquía. Y eso cambia el formato de cómo lo juzgás. Ahora, hasta el 2011, vos podías juzgar como delito de lesa humanidad lo que pasó en la dictadura, pero las desapariciones en democracia, no. Ahí está claro. Cuando se tipifica en 2011, sigues en ser un delito de lesa humanidad. Es un delito que atenta contra las libertades individuales. No es menor eso. Argentina tuvo un derrotero de leyes donde fue aprobando convenciones internacionales para proteger a sus ciudadanos de la desaparición forzada. Casos emblemáticos. Bueno, el de Mendoza, del 97, que son del 90 y el 92. En el 97 una comisión ad hoc. Valgorri Garrido. Claro, Valgorri. Una comisión ad hoc. Argentina, independiente. Agarrados del Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por la Argentina, dice, vamos a hacer una investigación. Hace una investigación que podría ser ahora, no importa cuándo la leas. Las recomendaciones que hacen ya en ese momento del 97 son fatales. Hay que educar a las fuerzas, hay que hacer listados únicos. Hay que hacer registros ordenados, no pasó nada. No se hizo nada, exacto. En el caso de Iván Torres, 2003, vuelven a hacer las mismas recomendaciones la SID y no pasó nada. Y ahí tenés un segundo problema muy serio, que es lo que en mi caso me está tocando investigar, es qué sucede, por qué sigue siendo un problema. Y es, no hay una sola lista única. De hecho, la única lista única de desaparecidos en democracia debe ser la que hiciste vos. Ordenada, ¿eh? No hay más. Cuando vos le decís al Estado, che, desde el 2011 está tipificada la desaparición forzada de personas en la Argentina. Está castigada como desaparición forzada. Antes era privación legítima de libertad. Desde el 2016 tenés un sistema federal de búsqueda. Cuando vas a comparar la lista no coinciden. No coinciden, porque además el sistema federal de búsqueda, ¿qué dice? Búsqueda de personas. Sí, extraviadas. Desaparecidas extraviadas. Se los planteé, ¿por qué no hacer algo específico? Y me decían que no, que tiene que ser general y que en todo caso después vas a lo particular. Pero yo se los planteé, hablé con la titular del CIFEU. Porque ahí entra lo que dijimos al principio, lo que dijiste vos. Lo inaudible del tema, no hay desaparecidos en democracia. Si vos decís, busco personas, ponen así, desaparecidas o extraviadas. Es lo mismo que dijo el Papa en el año 79 cuando apoyó la dictadura de Videla y de Pinochet. Dijo, vamos a rezar, 14 de octubre del 79, por las personas perdidas o extraviadas o desaparecidas, dice, en Chile y Argentina. Las madres ya le habían llevado la denuncia a la desaparición. Y él dice, están desaparecidos o extraviados. Lo pone en la misma categoría. Eso es hacer inaudible el reclamo de la desaparición forzada. Si el Estado tiene una lista que dice, búsqueda de personas desaparecidas o extraviadas, está siendo inaudible la realidad de la desaparición forzada de personas. Absolutamente. Yo a veces digo que es un libro sin grieta, precisamente por eso. Porque, como dijo Norita Cortiñas, en todos los gobiernos sucedieron desapariciones forzadas y cada uno debería hacerse cargo. Y tan inaudible es que yo me acuerdo la anécdota, cuando desaparece Jorge Julio López, que hace unas declaraciones en ese momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, refiriéndose a la desaparición forzada. Digamos, en este caso, usando el término que corresponde, y lo retó el presidente. Se comió un reto de nada menos que de Néstor Kirchner, porque Néstor le dijo, no, 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 lo mismo que acabas de decir vos, los desaparecidos son los otros. Y en realidad después salió a tratar de arreglarla y fue peor, porque entonces terminó diciendo que eran víctimas de terrorismo de Estado. Entonces la gente decía, pero cómo, ¿estás admitiendo que tenemos terrorismo de Estado en democracia? Pero sí, sí, depende de eso. Para mí el Estado no termina de hacerse cargo de esto por el enorme margen de complicidad que tiene en cada uno de los casos. Yo tengo que, para mí la sensación es esa. Y creo que sería al revés. En la medida que el Estado se comprometiera a profundizar los mecanismos de control de este tipo de procesos, de acompañamiento a los familiares en vez del maltrato, de sanciones muchísimo más duras cuando los tengas identificados, creo que allí empezaría a cambiar algo. Yo a Natalia D'Alessandro, para el libro, que es la directora de Violencia Institucional del Ministerio de Seguridad, le dije, le planteé esto, después de un rato de hablar por Zoom, porque el libro lo dice casi todo en la pandemia, le digo, pero ¿qué pasaría Natalia si vos tenés identificados ya a determinados policías? Les doy un ejemplo. En el caso de la desaparición de Daniel Solano, el trabajador golondrina salteño, que desaparece en Choel e Choel, los policías están condenados, la condena está ratificada en todas las instancias, falta solamente que la corte la deje firme, y ellos están en actividad, portando arma y caminando por la ciudad. Digo, ¿qué pasaría si vos, en esos casos, los sacás de la fuerza y les retirás la pensión? Yo decía, no me quiero ensañar con la familia de los policías, pero digo, ¿no lo pensarían dos veces? Me dice, sí, lo pensarían dos veces. Entonces, en el libro hay ciertas como puntas de confesiones de los implicados, o por ejemplo, cuando Alejandro Nchaurri, que es el director de Personas Desaparecidas en la provincia de Buenos Aires, porque vos planteabas, ¿dónde está la génesis? ¿Por qué esto se repite? Si se supone que son generaciones de policías nuevas, si se supone que les dan derecho penal y derechos humanos en la academia, y él dice, no, no tenemos con qué, esta actual policía no nos sirve, porque él hizo un experimento, en distintas etapas, en distintos años, y en distintas comisarías de toda la provincia de Buenos Aires, fue preguntándole a policías rasos, los que atienden el mostrador al público, ¿cuánto tiempo tiene que esperar una familia que viene a denunciar la desaparición de una persona? Entonces, el cabo raso, o el oficial de calle, dice, 24 horas. ¿Pero de dónde lo sacaste? Son 24 horas. ¿Está bien? Lo estudiaste, lo leíste. ¿Qué ley lo dice? Eh, no, bueno, cuando entré yo acá, me lo dijo el subcomisario o el comisario. Que son de otras generaciones. No hay que esperar un solo segundo. Y como vos bien decías, un país, una sociedad, que tuvo el mérito reconocido internacionalmente, de haber podido juzgar, aunque sea una parte importante de lo que fue el genocidio, ¿cómo todavía puede tener esos huecos? A mí ese ejemplo me parece muy gráfico de con qué uno lidia en lo concreto. Porque después, claro, después que viene de eso, si el policía te dice que esperes, lo que sigue es, no, señora, quédese tranquila, está con la novia en otro lado. Y ahí empieza la maquinaria, que lo primero que hace es ubicar al desaparecido bien lejos del lugar donde supuestamente desapareció. Sí, me hiciste acordar que cuando desaparece Julio López, el gobernador dice eso, el presidente lo reta. Aníbal Fernández dijo, está en la casa de una tía. Aníbal Fernández se caracteriza por decir esas barbaridades, sobre todo cuando los muertos son gente que la pasa mal y que la pasó muy mal. Y no tiene ningún empacho en revictimizarlo, bueno, como en el 2001. Pero dijo eso, fue lo primero que dijo. Pensaba en los adelantos judiciales que tuvo la Argentina. Vos dijiste, juzgó el terrorismo de Estado y además en la causa 3, en la página 256 de la sentencia, demuestra que hubo un plan criminal. Algo inédito, único en el mundo. Y también pensaba que cuando se tipifica el delito, vos pensás que todas las desapariciones se juzgaron por privación ilegítima de la libertad. No había otro recurso. El Código Penal decía eso, bueno, usemos lo que hay. Y no estuvo mal. Incluso en los antecedentes, la causa Simón del 2005, el Procurador General dice, esto cubre la forma de desaparición forzada. Así que se puede seguir juzgando todos esos delitos. En el 2006, una causa que dice que los crímenes de la AAA también son crímenes de lesa humanidad. Ratificado en el 2008. Es decir, con todos esos avances, cada vez más inaudible. Y ahí está lo que acabas de mencionar, que es la complicidad estatal en todas sus formas de la desaparición forzada en democracia. No hay forma de que se pueda hacer desaparecer a alguien sin la complicidad estatal. Perdón, ¿eh? Digo, veía las líneas de investigación, que son todas nulas. Lo que hace el Poder Judicial, lo que hace la investigación de las fuerzas, y después lo que hacen otros entes estatales. Si el familiar tiene que ir, nadie se acerca cuando desaparece un familiar. Lo hacen esperar 24, 48 horas. Todos los programas estos que se inventaron, Atajo y todos esos, están cerrados viernes, sábado y domingo. Sábado y domingo, fin de semana, están cerrados. Los feriados, es decir, en serio, tienen que... Y el familiar tiene que ir dependencia por dependencia. No va a una sola. Es decir, rebobinando, no hay listas únicas. No hay listas ordenadas de desaparecidos en democracia en manos de las fuerzas de seguridad, como está señalado acá. No hay registro de cuerpos hallados con datos forenses, pero además datos genéticos. Entonces, se encuentra un cuerpo. Hay una denuncia, un desaparecido, no se cruzan los datos. Y cuando se cruzan es después de 8 o 9 años. El caso de Mariela Tassat. Tremendo. En la misma fiscalía. Desolador. En la misma fiscalía. El cuerpo, la denuncia de la desaparición y los datos se cruzan años después. Y había muerto al otro día de desaparecida. Y el cuerpo la habían encontrado a los 20 días. Con lo cual estaban los dos casos ahí. Ahí los desaparece el mismo Estado, estando desaparecidos. Los vuelve a desaparecer en la burocracia. Entonces, no tenés lista única, ordenada. No hay reconocimiento del Estado. No hay una lista de cuerpos CNN con datos forenses y datos genéticos. Y además no están unificados. Vos estás inmerso en las comunicaciones policiales. Porque aparte el SIFEBU, el Sistema Federal de Búsqueda, dice, nos regimos por el Sistema de Comunicación Policial. Que eso a su vez depende de cada provincia. Cuando el delito es federal. Entonces tenés un delito federal. La ley lo dice bien, porque se modificó el código penal y el código procesal penal para que actúe la justicia federal. Porque son delitos graves. Y encima una ventaja que a mí me pareció muy interesante en la tipificación. Hoy la desaparición forzada en Argentina no se considera delito de deshumanidad. Vos decís, bueno, tal vez sea un atraso. Y cuando vos te pones a hurgar un poquito más decís, es muy interesante. Incluso hasta es un adelanto de la jurisprudencia. Porque si fuera un delito de deshumanidad, con cada desaparecido tendrías que ubicar el grupo social que está siendo atacado. Acá no. Es más fácil todavía. Tenemos que solamente buscar al desaparecido. Y no se hace. No se hace porque no hay un solo protocolo para estos casos en la Argentina. Sigue siendo inaudible. Es así. Cuando vos mencionabas las distintas partes del Estado. El Estado también es las fiscalías, el Poder Judicial. Y a pesar de este corpus normativo que serviría para ir al hueso del problema rápidamente, porque eso es lo que habría que hacer, la cantidad de jueces que no tipifican, que le buscan la buena. Fíjense el debate que se está dando en el caso de Santiago Maldonado. La familia insistiendo con desaparición forzada en la Corte. Porque claro, también está eso. Nadie quiere sentar más juristas. Justamente, como saben que tienen una ley, los jueces no la quieren usar. Los jueces cómplices de ese tipo de casos. Y otra cosa que también para mí recorta mejor de qué estamos hablando, es esta sensación de que apareció el cuerpo y ya está. Y no es más de desaparición forzada. Cuando uno lee completo el tipo penal, dice que una vez que aparece el cuerpo, al revés, el delito es agravado y tiene pena perpetua. Entonces no me vengan a decir que apareció el cuerpo y ya está. O sea, digo, ahí estamos en un problema. ¿Sabés qué es un desconocimiento grande? A veces te pasa de... te vas a dar a vos también en algunas charlas. Vas a dar una charla y te dicen, no, pero si apareció el cuerpo... ¿Sabés qué? Verónica Heredia me comentó. Claro. Un poco que estaba dándole una vuelta de tuerca a la cuestión de la aparición del cuerpo. Si no se transformó ya en un gesto de las propias fuerzas, sabiendo que cuentan con el changuis y hacen aparecer el cuerpo. Pero como dice Adriana, la ley es clarísima. El 142 Ter dice, aunque aparezca, sigue siendo desaparición forzada. Claro, pero increíblemente, digo acá, no pensando en la ley, sino en los efectos sociales. Porque con Santiago, cuando... Yo estoy convencido de que el cuerpo fue arrojado en un lugar que había sido rastrillado tres veces. Como dijo Norita, le dijo al juez Norita, por parte de la querella por la Comisión Provincial por la Memoria, no, no tome por boludo, al infame juez Gerald, cuando aparece el cuerpo hay un relajamiento social. Y eso le da espalda política a los jueces que no quieren avanzar, a las fuerzas que se quieren cubrir, a pesar de que, como dicen ustedes, la ley es muy clara al respecto. Absolutamente. Sí, sí, absolutamente. Y nosotros tenemos la tipificación en parte por la condena que tuvo Argentina, porque encima de eso, Argentina está condenada internacionalmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2011, por el caso de Iván Torres Millacura, que, y acá me hago por ahí hasta una autocrítica, ¿no? Porque en esto de invisibilizar al desaparecido, incluso en democracia, la llevan peor algunos pueblos originarios, ¿no? Por eso nosotros hicimos un capítulo aparte de ellos, y Iván Torres era mapuche. Yo, todos los años que cubrí para Página 12, tampoco yo lo sabía. Me hago cargo, ¿no? Pero bueno, esa sentencia era muy clara, y fíjense hasta qué punto el sistema es una maquinaria encubridora. En el caso de Iván Torres hay siete personas vinculadas a la investigación, asesinadas o muertas en circunstancias dudosas. Incluso con medidas cautelares vigentes no se pudo evitar esa consecuencia nefasta de tratar de cubrir a toda costa y deshacerse, asesinando o matando en situaciones dudosas a los testigos que podían atestiguar qué era lo que había pasado con Iván, ¿no es cierto? Bueno, el otro punto, si volvemos, digo, para ordenar los datos que estamos tirando, porque tal vez sean muchos, no tenemos lista única, no tenemos registro de cuerpo, no hay cruces, no hay protocolo, y además le podemos sumar esto. No hay un protocolo de cuidado para los testigos y la familia. Quedan solos. La familia queda desamparada. En el caso de Iván Torres, la fiscal va a entrevistar a uno de los testigos a la casa con el policía que lo había secuestrado. Con el policía. Y el pibe le dice, no, no quiero declarar, ese es el motivo. Terrorífico. Terrorífica la escena. Es de mi confianza, dice la fiscal. Es de mi confianza. No te hagas ningún problema. Después ese testigo apareció muerto. Entonces digo, ningún tipo de registro del Estado permite hoy que se pueda investigar, pero también es algo inaudible para la sociedad. Y para los espacios militantes también, te diría. Lamentablemente hay que decirlo, como diría Osvaldo, las cosas que hay que decir, hay que decirlo. Para los registros de algunos organismos de derechos humanos, los desaparecidos son los de la dictadura, y en democracia es otra cosa. Porque ahí están las simpatías que pueden tener con algún gobierno de turno. Pero es un gran problema eso, porque sigue haciendo inaudible el tema y sigue frenando la búsqueda posible. Ahora, una cosa también interesante, en mi caso, comparando listas, registros, estamos estudiando las leyes orgánicas de la policía, de cada provincia. Eso es muy interesante, porque donde tenés ley de merodeo tenés más represión. Exacto. Y más facilidad. Corrientes, Córdoba. Claro. Chubut. Sí. Chubut tiene todavía casi una ley de merodeo. Se puede detener por las dudas. Entonces, hay que ver esas leyes orgánicas, compararlas con la lista. Vos decías, el método, esa lista, comparar con la lista orgánica y cómo funciona el Poder Provincial. Porque el mandato de la SID, que es del 97, que le dice a los estados, che, adapten la legislación para que exista la figura de desaparición forzada, es del 97, Argentina lo cumple en el 2011. Claro. Bien, al menos lo cumplió. Después las provincias tienen que adaptarse también. No lo hicieron. Claro. Nunca lo hicieron. Tal cual. Y tenés ahí un funcionamiento de las fuerzas, por un lado, que es absolutamente arbitrario, me hiciste acordar por lo de tienen que esperar 24 horas. La figura del demorado no existe en el Código Penal. Sin embargo, uno puede quedar demorado en una comisaría. Y cuando le preguntás al policía, ¿qué pasó? ¿Está demorado porque estamos haciendo...? No existe la figura penal. Yo creo que hay muchas series. Hay muchas series. O estoy detenido o estoy libre. No, demorado no puede estar. Es un lenguaje Netflix, digamos. Hace poco una amiga le pasó, una propia amiga, y le dijo, no, usted está demorada, señora. Y entonces ella le dijo, mirá, no puedo estar demorada. O estoy detenida o estoy libre. Y después ella me dijo, bueno, ¿y qué hacemos? ¿La procesamos? No se hace lo que quiera, pero es una de las dos. Bueno, váyase, le dije. Por ahí una tarea interesante, se me ocurre en este momento, lo estás diciendo, es hacer también al interno de cada agrupación militante mucha pedagogía. Claro, claro, claro. Como que hay algunas organizaciones de lucha antirepresiva que podrían hacer como difusión de esto. Porque, bueno, lamentablemente, mirá, cuando empezó uno de los clics que a mí me hizo hacer el libro fue el año pasado, cuando durante el ASPO, ¿no?, el aislamiento social preventivo obligatorio, por una necesidad lógica se empodera y se le da como luz verde. Bueno, de los 411 muertos por violencia institucional del año pasado, el 70% fue en la primera fase del ASPO. O sea, cuando más podían hacer cacería. Y cuando no había gente en la calle. Exacto. Es impresionante. Al que este iba a trabajar, exacto, exactamente. Es impresionante. Y otro punto interesante es las morgues. Las morgues son otro agujero negro de la democracia. Yo hay un dato que no conocía de la historia, la conozco bien la historia de Luciano Arruga, pero había un dato que yo no conocía, que es que el perito forense que hace la autopsia de Luciano, de apellido Patitó, está fallecido, lo describe como un hombre mayor de 25 y caucásico. Luciano tenía 17 y era morocho. ¿Cómo lo iban a encontrar? No hay control. Las morgues son otro lugar peor. Bueno, agregamos otro elemento más. Exacto, a la cadena. Las morgues no avisan correctamente. O sea, es que hay que hacer una ficha cadavérica, ficha cadáver se llama. Ah, y otra cosa más. Además, no hay cruces con un registro que sí es nacional, que es el RINAPER. Realmente es un registro nacional. Tiene todo nuestro dato. Pero ahí tenés otro problema. No se cruza. Pero ahí tenés otro problema, la cantidad de gente indocumentada. Total. Porque cuando pasó lo de Luciano que lo buscaban, las pidieron, las pidió Inchauri y no estaban, porque no tenía documentos. No. Incluso los dicen, esto me lleva a algo con lo que quería por ahí aportar y no olvidarme, con una sensación desgarradora, como lo describen los compañeros y amigos de Vanessa Orieta. La hermana dice, fue un problema, fue una montaña la lucha por decir, para que la comisaría y la justicia reconociera que Mónica Alegre era la mamá de Luciano. Porque ninguno de los dos tenía documentos. Y es un gran problema. Eso se suma a todo. Y esto me viene a una cosa que no quería olvidarme, porque en esto de tener que cuidarnos, cuando salió este tema de las restricciones de circulación, en Página 12 salió publicada una nota que hablaba de la Policía del Cuidado. Dos investigadores del CONICET, muy respetables, que proponían una cosa muy optimista, que decía, bueno, es una gran oportunidad para que la policía nos cuide, qué sé yo, qué sé cuánto. Lo recuerda. La verdad es que me hubiera encantado, pero esa cifra que les dije hace un rato se llevó puesta a la realidad. Y entonces, ¿a qué voy con esto? Hay algo, si se quiere, de esperanza en el libro, o son las partes que para mí permiten seguir leyéndolo sin el agobio de que te estoy hablando todo el tiempo de tortura, asesinato, muerte y ocultamiento, y violencia extrema, que son las historias de las familias. Y de las familias que a su vez se van conectando entre sí, que establecen lazos de solidaridad. Y resulta bastante más llevadero cuando alguien empieza a atravesar esto. El mismo Sergio Maldonado lo cuenta. Yo me embebí de la fuerza de búsqueda de las madres, y ahí es donde uno ve, por lo menos, como un resurgir. Y me hiciste acordar con esto de esperar, ¿no? La mamá del policía armenio. Hay un policía de origen armenio, de la ciudad, desaparecido durante el gobierno de Mauricio Macri como jefe de gobierno, de quien no se sabe nada. Y Rosita Carjañal, la mamá, me decía, sí, bueno, vinieron los funcionarios y estuvimos, pero yo no puedo entender, no trabajan sábado y domingo, ¿cómo lo van a buscar? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Gente que contesta 24 horas, oficinas públicas. Cerradas. ¿Dónde está la urgencia? ¿Por qué no lo tenemos hecho, Carné? Esa es la gran pregunta. Y la falta de protocolos, protocolos unificados, e incluso una comisión, yo te lo charlaba con Sergio, que él insiste en la idea de una comisión independiente, de profesionales. Entonces, es difícil, pero no está mal, no está lejano a una opción dentro de toda esta maraña de ausencias y de faltas que demuestran las justicias provinciales, la justicia federal y nacional, bueno, que son dos cosas distintas. El caso de las morgens, me hiciste acordar porque muchas veces la ficha cadáver se llena con las huellas de los empleados para no tocar al cuerpo. Entonces, te aparece en registro un cuerpo y una huella de otro. Y el RENAPER mismo que dijo, nosotros no tenemos el sistema preparado para cruzar datos. Pero el dato lo tenés, sí, pero no tenemos el sistema. Lo mismo me dijeron a mí. ¿Qué hacemos entonces? Vos fijate la cantidad de ausencias. Eso quiere decir que hay un rechazo absoluto por parte del Estado a investigar la desaparición forzada en democracia y de grandes sectores de la sociedad que no quieren escucharlo. Hablaba con unos colegas y decían, ¿en serio? ¿Casi 200? ¡Guau! Son un montón. Pensé que eran, y me nombraron los más conocidos. Entonces, digo, también se hace inaudible ahí. Y no hay otra parte de la sociedad que tampoco le interesa porque presupone que algo habrán hecho. Es decir, pienso en ese imaginario de tiempos de dictadura tratándose de grupos sociales. Antes mencionabas que si se hablara de esa humanidad tendría que buscarse... Bueno, claro. Y sin embargo, digamos, si nos ponemos a ver quiénes... Quienes, por ejemplo, ahora estamos grabando este programa sobre la hospitalización de un joven que entrenaba en el Club Barracas y fue baleado por un policía de la ciudad. Y, bueno, como rápidamente se supo que era un joven que entrenaba, entonces genera y despierta una sensibilidad que en otros casos no, porque se presupone que es un malviviente, como se decía en otra época, que es un chico, bueno, medio pobreto, morochito, a quién le va a importar. Como que también eso, de alguna manera, tiene un peso sobre la percepción social. Yo creo que absolutamente. Y te doy el ejemplo de Corrientes que me tocó cubrir hace poquito de Lautaro Rosé, que me lo decía la propia fiscalía, ¿no? O sea, él tenía un sector, el barrio, que estaba levantado, que, bueno, poco menos que quería tomar la comisaría, pero tenía otro sector que decía, como cuando se ahoga Lautaro, ahí en la orilla, estaba acompañado por un amigo de él, menor de edad, había todo un sector de la sociedad correntina que le decían, ah, le hubieran dejado que se ahogaran los dos. Porque era de un barrio humilde, morochos, exactamente. Y con un hermano detenido, es decir, todo el perfil de, bueno, lo mismo que vos decís, algo habrán hecho. Como vidas que no importan tanto, digamos. Algo así. Un sector pesa. Pero el problema no es, en todo caso, que sabemos que hay un sector que piensa así. ¿Qué hace la clase? No la casta. La clase política. No quiero usar ese término. La clase política. ¿Qué hace? Porque el tema es, yo coincido con vos, resistencias va a haber siempre. Para mí son difíciles de mensurar. No sé cuánta gente. No sabemos. Es muy difícil de mensurar. Y resistencias hay siempre. Si nosotros pusiéramos en opción de plebiscito lo que fue la dictadura y el juzgamiento de los criminales de la dictadura militar, seguramente ganaría el no. La sociedad decidiría, no, vos ya está, por ron y contareos. Por eso no se plebiscita. Por eso, porque hay que tener cuidado con esas cosas. Lo que está bien, está bien. Lo que está mal, está mal. Y después, si la mayoría piensa una cosa, bueno, piénsenlo. Está mal desaparecer en democracia. Está muy mal. Y si hay gente que dice, no, mejor que desaparezcan. Bueno, es un problema de ellos. Se las tendrán que ver con quien se las tenga que ver. Pero lo que hay que hacer es lo correcto. Y lo que tiene que hacer el Estado, sea quien sea, si todos tienen la misma cantidad de desaparecidos por año y por gestión, esté Macri, o esté Cristina, o esté Néstor, o esté Dualde, es un problema del Estado. Ya no es un problema de las resistencias sociales. Coincido con vos que hay, pero ya no es un problema de quién piensa más o menos. Es el Estado. Y otra hipótesis que yo estoy trabajando ahora, y creo que te la comenté aparte, que es que me da la impresión, viendo la sistematicidad de los casos y el formato en cada jurisdicción, que es una forma de disciplinamiento interno de las fuerzas de seguridad. Creo que las fuerzas de seguridad se disciplinan haciendo este tipo de cosas. Se forman haciendo este tipo de cosas. Mirá que los conozco, los conocemos. Y me parece que hay... Claro que Bruno da clases en el IUPFA, en el Instituto Universitario de la Policía Federal. Y me parece que hay un formato acá de disciplinamiento. Por eso cuando mencionaste lo de son generaciones nuevas de las fuerzas y sin embargo esto continúa. Porque no tiene que ver con las generaciones, sino la hipótesis que yo estoy trabajando ahora es que hay un fuerte componente de disciplinamiento de estas cosas se hacen así. Y cuando vos entrás a la fuerza tenés que aprender que tenés. A la gente decirle que son 24 horas, al que no sabés qué hacer decirle que está demorado. Y cuando pasa esto se actúa de esta manera y corporativamente. A veces es una forma de disciplinamiento interno de la fuerza más que un disciplinamiento hacia afuera. Como de corporativismo y de involucrar a los agentes y que queden todos pegados. Exactamente. Hay formas, sobre todo porque vos tenés una administración general del delito por parte del Estado. Cuando digo administración del delito, hace poco se desarmó una banda de trata de personas con fines sexuales y estaba metido dos comisarios, un político, un fiscal. O sea, un montón de funcionarios del Estado administrando el delito. Entonces digo, en este contexto, de una administración general del delito en la Argentina, por parte del Estado, que finalmente es el único que administra el delito, el delito no está en manos privadas en la Argentina. Cuando te roban el auto, cuando te roban zapatillas, está administrado por algún funcionario que está atrás. Justo lo único que no queríamos que estatizaran. Viste, no es privado. No, no, pero claro, es muy importante esto. El Estado Nacional y los Estados Provinciales administran el delito en la Argentina. A ver, pueden discutir horas el tema de la inseguridad. Hasta que no corten eso, van a seguir discutiendo tonterías. Tienen un lío bárbaro en la cabeza. Son todas tonterías. Totalmente. Entonces, en ese contexto de administración general del delito, una de las formas de disciplina es, anda a cortar boleto para tal comisaria. Es decir, anda a cobrarle a que vende droga, ¿verdad? Y otra es, cuando pasa esto, se esconde de esta manera. Si alguien se retoba y se no muere, bueno, se produce la desaparición. Son formas de disciplinamiento interno más que... Y ahí yo... ¿Por qué digo esta hipótesis? Porque me interesa mucho desacoplarla de esta idea política que no está ni bien ni mal de muchos de los familiares que dicen no, esto es porque el Estado es represor o esto... Es peor. Me parece que es peor a que el Estado sea represor. Porque si pasa con cualquier gobierno, la misma cantidad todos los años, hay algo más grave que es, primero, tal vez que una parte de la sociedad siempre quiere matar a la otra, eso está claro. ¿Hay una pulsión de a estos hay que matarlos a todos? Bueno, funcionan las instituciones también. ¿Viste? ¿Te mato? Sí, sí. ¿Esto está cortando la calle? ¿Hay que matarlos? Bueno, eso funciona dentro de las instituciones también, porque son parte de la sociedad. En esa formación hay un disciplinamiento interno en cómo administrar todos los delitos. Uno es el robo, otro es la venta de drogas, la trata de personas y otro es la desaparición de personas. Me parece que ahí está enmarcado, y es una hipótesis que estamos trabajando ahora y que hay que seguir estudiándola porque es tan grave. Y fíjate que en pocos minutos deshicimos todas las formas que tiene el Estado de hacerlo inaudible y seguimos sin desentrañarlo. Entonces hay algo peor. Tanto es el Estado que una de las cosas que a mí también me sorprendió yendo más en profundidad sobre episodios que ya había escrito muchas veces, pero que cuando uno empieza a ir más a fondo encontrás cositas que no sabías. Cuando León Arrañán hizo el intento de sus purgas, ellos mismos lo cuentan. El mismo día que anunciaron, recibieron la llamada de casi 50 intendentes del Conurbano diciéndole que no lo hagan. Sí, lo pusiste ahí. ¿Por qué los intendentes del Conurbano necesitan a la policía corrupta? León Arrañán quiere limpiar a la policía. Cuando leí, me quedé 70 intendentes llaman a Arrañán diciendo a este no lo eches. No, pero lo tengo que echarle, dice Arrañán. Mirá que le descubrí esto, esto, esto. No, no me lo eche porque, viste cómo son las cosas en el municipio. Entonces digo, ahí tenemos, de nuevo, en este momento de administración general del delito, que no es privado, sino que es estatal el delito, el delito es el robo del auto, el robo de celular, hasta que tendrá en tu casa, no hay forma de hacerlo sin connivencia estatal. No hay forma. No hay forma. Me parece que todo esto es parte de ese ejercicio hacia adentro de las fuerzas, de decir, las cosas se resuelven de esta manera, para poder seguir recaudando. Si no, no hay forma. Ahora, me pregunto porque vos mencionaste aquella purga de Arrañán, hubo algunos otros intentos, hay una corriente, digamos, de gente que viene pensando en la cuestión, actuando tanto como pasa con el caso de Bruno en la formación directa de miembros de las fuerzas, o en la creación de nuevas carreras, o incluso como el Goyo Camisqui de una universidad, de una carrera, digo, en la Universidad de Río Negro, entera, dedicada a la cuestión de seguridad y derechos humanos. ¿Qué lugar, me pregunto, digamos, qué lugar ocupa la formación ahí como parte de una intervención mayúscula? Porque esto, digamos, daría la impresión, así como dijeron, bueno, a la militancia, a la pedagogía, acá parece que con pedagogía no estaría alcanzando, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo da la impresión de que si se sigue permitiendo que la formación de la policía se mantenga, digamos, reservada en el interior de una lógica castrense, ¿no? Y que se pareciera como que se transmite de generación en generación esta lógica que contaba Bruno. Es una ley no escrita. Claro. Yo, al principio, cuando empecé el libro, yo, en mi forma de preguntar, hablaba de ADN y me corrigieron, me dijeron, no, 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 no tiene nada que ver con el ADN. Es una tradición no escrita, una ley no escrita, que pesa mucho más que la ley. Ahí va. Así. Y las tradiciones son formativas, las tradiciones son pedagógicas. Para eso están las tradiciones familiares, las tradiciones nacionales, las tradiciones de los clubes, por ejemplo. Las tradiciones son formativas. O sea, es una contrapedagogía lo que necesitamos. Yo todavía no tengo la solución. Por eso insisto con la disciplina interna. Es una forma de disciplinamiento de los nuevos, de los que entran en la fuerza. Ahora, respecto de la formación, nosotros hicimos algunos experimentos de formación en derechos humanos, democracia, y yo, como fui parte de eso, puedo decir fracasamos. No sirvió para nada. Yo fui parte. Así que puedo decir tranquilamente. No voy a decir, no, los muchachos se equivocaron. No, me equivoqué yo, pero no. No funcionó. No funcionó. Cuando cambió el signo político del gobierno, inmediatamente volvieron todas las prácticas de 12 años antes. Pero inmediatamente, tardaron un día, en salida de tener gente, a demorarlos, a pedirles documentos. Un día, y veníamos de 8 años de formación. Pero también es cierto, para mí la pedagogía sirve, no hay ninguna materia, que es una propuesta que yo estoy tratando de elaborar ahora, pero no encontré ningún eco todavía, que tiene que haber una materia que llame desaparición forzada en democracia. Directamente. Porque esto que te acabo de contar, de que Argentina adhirió a todos los pactos internacionales, que les dio rango constitucional, que está tipificado en nuestro código penal, no lo saben. No lo saben ni la sociedad, ni los militantes, ni los funcionarios. No lo saben. Está tipificado, te dicen algunos, que entrevistas. ¿En serio? Sí, en el código penal del 2011. Y es incluso más avanzado que, si lo decían de lesa humanidad, era más complicado. Porque si es de lesa humanidad la desaparición, es ataque sistemático a un grupo de características compartidas y con conocimiento del que ataca. En este caso, ni siquiera eso tenemos que buscar. Tenemos que buscar a la persona desaparecida. Digo, no lo saben. Entonces, para mí, tendría que haber una materia que directamente se llame desaparición forzada, términos legales, y que se aprenda el código penal, el código penal procesal, los dos con esas modificaciones. Y modificar, por ahí por el otro lado, la legislación cuando ocurre. Que la consecuencia no sea, me trasladan de escritorio, me mandan a otra jurisdicción. No puede haber impunidad. Exactamente. Me parece que ahí no alcanza. Pasa en todas las situaciones. No, bueno, ya los separaron del cargo. ¿Dónde están? En el escritorio. ¿A dónde están? En la ciudad que queda a 40 kilómetros. Esa es toda la acción que hace Asuntos Internos, etc. Casi no hay condenas. Y cuando hay condenas, encima, la fuerza, por lo menos, no los deja adentro, como los que yo mencionaba. Están caminando por la calle, intimidando gente. Entonces, es muy barato, es muy fácil. Si no cambiamos eso. No, y no hay condena ni a los responsables directos, ni a los responsables inmediatos, que es el Poder Judicial. Claro. En el caso de Iván Torres, la fiscal fue desastrosa. No investigó. La CID, en 2010, 2011, le dice a la Argentina, no le dice sigan la investigación, inician una investigación. Nueva, exacto. O sea, agarra el expediente, lo lee, termina de leerlo, dice, inician una investigación. No investigaron, llenaron de... Inician, le dice. Es lo que pide la defensa de la familia de Santiago. Exactamente, exacto. Entonces, digo, está pidiendo la defensa. Tiene que haber un castigo también para fiscales, jueces. Bueno, uno de los jueces terminó con julio de incursionamiento, pero digo, tiene que haber también un castigo para esos funcionarios. Todo funcionario... Porque, aparte, la desaparición forzada es cuando el Estado interviene. No es otra cosa. Con lo cual, los que tienen que estar castigados son los funcionarios estatales que privan ilegítimamente la libertad de un ciudadano y que afecta un montón de derechos. Por eso es pluriofensivo y por eso es permanente. El delito es permanente, se sigue cometiendo. Exacto. No se puede fragmentar. Claro, claro. En la investigación no se puede fragmentar, no. Hacen lo contrario, la fragmentan. La fragmentan, no se puede hacer eso. Y eso es muy importante también en la legislación local, que hayamos llegado a ese punto. Y ni hablar que hay que trabajar un montón para que aparten a la propia fuerza sospechada. Lo dice la ley también. Lo sí, en la provincia de Buenos Aires hay una acordada específica, no la cumplen. Hay que hacer fuerza, tienen que ir a los medios, tienen que hacerse oír, hacer... La ley es clarísima, porque aparte se modificó el código. ¿Tiene sentido común? ¿Cómo va a investigar la propia fuerza que está sospechada por la... es absurdo. Tenemos los casos, tenemos las herramientas legales, falta un espacio de creación que se conozca... Y tenemos a un groso y a una grosa que nos ayudan a pensar esto. Gracias. Y tenemos que terminar el programa bien arriba, ¿no? Nosotros seguíamos un rato más, ¿no? Seguro, seguro. Pedime otro café. Pedimos la parte B, pedimos la parte B. Y la verdad que la profundidad del problema a mí me hace pensar, como decían antes, digamos, la pedagogía sirve, pero me parece que es un cambio en el tipo de sujeto directamente. Es más radical el cambio que necesitamos. Es más profundo. Y la verdad que es muy difícil de pensarlo simplemente en una mesa, en un laboratorio. Pero son avances. Pero hay avances, sí. Y recorrimos un avance muy grande, ¿eh? De la desaparición forzada, en la dictadura de la desaparición de personas, la legislación desde el 84 hasta el 11, la tipificación y encima una tipificación de avanzada, es un gran avance. Es decir, que se puede hacer tranquilamente. Lo que estamos diciendo es la cantidad de problemas que enfrentamos y que los funcionarios no los quieren mirar. No, no, por eso. De orden fáctico y de orden subjetivo en el caso de las fuerzas. Y del Poder Judicial. Y del Poder Judicial. Totalmente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a Adriana. Un placer. Y del Poder Judicial. Gracias. Gracias por ver el video.